¡Suscríbete al canal! De Epic Games, eran ahora si que la base De los cimientos de Epic Games Y al irse ellos Ustedes saben que cuando se va La base, ahora si que Microsoft va a aprovechar para Sobre explotar Gears a como pueda Los nuevos que se quedan no tienen Lo mismo que cuando empezó Gears of War, no tienen los mismos Pensamientos, piensan diferente Y bueno a quien me refiero con esto Simplemente que cuando se van Las dos cabezas de una Compañía o las tres o las que sean Se arruina, ¿por qué? Porque ahora Pueden meter más presión Microsoft Supongamos que Microsoft dice no pues ahora Quiero que me metan esto y esto y esto y lo meten Porque ya no hay esa autoridad Que había en el estudio, vimos lo que pasó Con el estudio Infinity War Que trabajaba para Activision Que cuando se fue los dos Los dos, creo que era Jason West y Vince Ampela Si no me equivoco, cuando se fueron Ellos, porque ellos fueron los que Desarrollaron More Warfare 1 y More Warfare 2 Fueron los más chidos El More Warfare 3 fue La regaron, vaya, ¿por qué? Porque al irse las dos Cabezas del estudio Ahora sí que Microsoft dijo no pues ahora Quiero que se junten junto con el Hammer, el Sledgehammer Y quiero que hagan esto y lo otro Y meten más ideas pero Cosas que no iban con Con la base, con la estructura Eso es lo que pasa cuando se van Cuando se van las dos Los dos autoridades, vaya Las dos mentes creativas De lo que viene siendo un juego De un estudio Y pues bueno, esperemos que todo Marche bien Esperemos que no No sea así en el caso De Gears of War Porque No sé O sea, yo a estas alturas Judgement Muy poco tiempo de desarrollo Y ahorita se nos va Rod Ferguson Se nos va Cliff Entonces Ahora sí que No sabemos ni quién se queda O sea Por ahorita no sabemos Ni quién se queda Entonces Será difícil Será difícil Dar una opinión Sobre eso Y Ahorita es muy temprano Para decir Qué es lo que va a pasar con Gears Será cuestión de que lo veamos Más adelante Qué es lo que pase Pero simplemente Mi opinión es que No me agrada la idea O sea No entiendo cómo es que se pueden ir Del estudio Sin que Microsoft Haga algo Ofrecerles una contraoferta Más chida Porque Son sus mentes creativas De lo que viene siendo Epic Games De Unreal 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 Del Unreal Tournament Motores que hacen Entonces Son dos personas Clave en la empresa Y Microsoft Ya las dejó ir O sea Ya las dejó ir El estudio las dejó ir Entonces No entiendo Qué es lo que está pasando ahí No sé si ya no se sentían Contentos Y se fueron O les ofrecieron Más barro Lo más seguro Es que les ofrecieron Más barro Es lo más seguro Quizá igual Yo le hago una oferta Que me venga a renderizar Videos Le hago una oferta Ahí No es cierto Eso es lo que yo opino No sé qué piensen ustedes Todo lo que piensen ustedes Déjenmelo aquí abajo En la descripción Y por qué no había subido Este video ayer Si ayer salió una noticia Porque estuve muy ocupado Renderizando las chocaventuras Y todo ese rollo Y otras cosas Que estuve muy ocupado El día de ayer Y por eso fue que No lo pude subir El día de ayer Pero sí que lo quería subir Pero no podía Y de hecho Hoy lo estoy subiendo a tarde Me acabo de levantar Como a la una de la tarde Y este Espero que les haya gustado Este video Recuerden dejarme aquí abajo Su comentario Para saber qué opinan Quién creen que se va a quedar Con el puesto O si ya salió algo nuevo Dejármelo aquí abajo En los comentarios Aquí también en la descripción Les dejo Mi cuenta de Twitter Para que me pregunten Cualquier cosa Yo les contesto ahí Cualquier cosa por Twitter El Facebook No olviden suscribirse A este canal Y darle me gusta Yo soy Famed Nos estaremos viendo En un nuevo video Mientras tanto Espero que sean Super Mega Turbo Hosh Bye